Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis chicos y chicas menores? Espero que te encuentres muy contento o contenta y con muchas ganas de empezar este hermoso día que nuestro Dios nos regala acompañado de ricas bendiciones. Te saluda tu amiga Linda. Hoy lunes 27 de julio, la matutina se titula Olores que alegran el corazón. El versículo de este día se encuentra en Proverbios 27.9. Si tienes a mano tu Biblia, lo puedes buscar y lo leemos juntos. Dice así. Para alegrar el corazón, buenos perfumes para endulzar el alma, un consejo de amigos. No cabe duda de que la Biblia siempre tiene la razón. Lee con atención el versículo de hoy. Lee ayuda a alguna persona que necesite una buena ración de aromas que alegren en su corazón y un poco de amistad para fortalecer su ánimo. Sentada en una banca en la parada del autobús, Luisa se sentía sola y triste esa mañana. Su mamá había fallecido hacía tres meses por un cáncer y su papá estaba muy ocupado con sus dos hermanos menores. Hacía dos semanas que había comenzado la escuela secundaria y no le iba muy bien. Recordó que su mamá le había enseñado que para remediar la tristeza, lo mejor era orar a Jesús. Así que oró rápidamente, únicamente le pidió a Jesús que le quitara un poco de tristeza. Una elegante señora se sentó a su lado. Olía a limón y menta. Sacó una rebanada de pan de nueces, prolijamente envuelto, que olía a recién hecho y se dirigió a Luisa amablemente. Luisa, soy tu nueva vecina. Me llamo Grace. Ayer tu hermano menor me dijo tu nombre y me contó lo de tu mamá. Vivo solamente con mi esposo porque hace un año mi bebé murió. Por eso sé cómo te sientes. Cociné este pan especialmente para ti y tus hermanos porque sé que a veces no desayunan para ir al colegio. Toma esta rebanada, puedes comerla ahora o si quieres llévala contigo. Espero que lo disfrutes. Quiero que sepas que estoy en la casa de al lado, para lo que necesites. El autobús llegó y la mujer ayudó a Luisa a subir. Apenas pudo darle las gracias, una sonrisa asomó en su rostro. Dios contestó su oración mucho antes de que ella orara. Por la tarde, Luisa le contó a su padre lo sucedido y él le pidió que le hiciera una nota de agradecimiento. Decía así, Y recuerda, amiguito y amiguita, tú también puedes ayudar a otros de muchas maneras. Y alegrarles el corazón. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos!